bienvenidos amigos y colores gamers a un nuevo vídeo hoy vamos a estar probando el post rose mythology un juego realmente indie pero del género dark souls que lo dan como muy prometedor así que dijimos por qué no probarlo no así que vamos adelante nomás a ver qué nos promete a ver este cómo es esto tutorial acá hay armas bueno vamos al tutorial porque realmente es la primera vez que lo juego con ustedes a ver cómo se juega esto claramente como vemos un juego bien indie lo estoy jugando unas box series para saltar en el aire agarrarse perfecto saltar acá atacar perfecto hasta atacar y bien para bajar perfecto vamos para defenderse bien upa primer reto olé me la dio igual no más uy uy se complicó bueno no se rinconó olé venga ya me ves es bien el género dark souls de defenderse y atacar tener mucho cuidado con los ataques realmente está muy bueno el juego realmente está muy muy bueno el juego algo distinto quizás me bajó bastante la vida olé hay que hay que hay que hay que saber cuándo atacarnos y ahí lo bajamos ah no recargo las vidas ah con el lv se cura así que vamos a curarnos olé 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 hay que aprovechar ahí a ver ahora 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 vamos a darle vamos a darle bien opa hay que escribirle ataque y ahí aprovechar a ver la verdad que por ser el del tutorial es bastante complicado de decirlo ya lo tenemos ya lo tenemos ya lo tenemos un poquito más y ya está olé un golpecito más y casi lo tenemos eh dejemos los que ataque ahí está ahora 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 bien 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 primer enemigo derrotado a ver ahora que viene para para los proyectiles a ver esto ay justo de milagro de milagro no la esperaba bueno superamos el tutorial a ver con que seguimos un escudo claro no podemos comprar nada estamos bien pobres a ver acá que hay minotauro gar requeridos bueno a ver con cual vamos a ir vamos gar no me gusto minotauro me da miedo minotauro a ver mejor vamos a probar este a ver que es este reto ah bueno ah bueno me da miedo esto uy apa uff bueno arrancamos así nomás uff complicado me gasta mucha vida vamos a curarnos pero que complicado que es complicado esquivar los ataques cuando cae claramente parece que me metí un enemigo bastante avanzado porque es para lo que tengo yo creo que es inderrota de verdad? que opinan ustedes? esas patas uy no puedo esquivar el ataque uff ya me derrotó clarisimamente vamos a otro nivel claramente imposible derrotar eh vamos a empezar por el principio no? que opinan ustedes? parece que es la idea mas interesante a ver minotauro a ver con que nos encontramos aquí ah bueno ay que lindo minotauro claramente ven que el juego uff promete bastante desafío a la hora de jugarlo ole ay me la dio justito empieza rápido ahí y no sabes que es que va ole ay ay me la dio igual no lo puedo creer eh complicada la cosa complicada realmente eh ay me cubre justo lo mas triste es que no le gasté nada todavía lo mas triste es que no le gasté nada todavía uff vamos a curarnos vale ahora aprovechamos ahora ahora es terrible eh es terrible eh como pueden ver el primer enemigo es bastante complicado ya de por si vale un juego que nos promete un buen desafío a la hora de jugarlo me derrota me derrota me derrota si me puedo curar ole uy uy bien 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 no le gasté casi birro recién tengo que mejorar la esquivo de joder joder ah bueno tengo para atrás no lo puedo creer que es eso que es eso que va a hacer uy uff me la dio curarse 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 vale ole vale 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 vamos que le bajamos bastante eh uy el tremendo salta también vale Vamos que ya lo tenemos Vale Vamos que ya casi Ya casi lo tenemos Un poquito más de huevo Uy se me complicó Uy Uy No te la puedo creer me derrotó Pero ya lo tenemos ahora Lo aprendimos como atacar En la vuelta se la damos Se la vamos a dar con todo Me tengo confianza para la vuelta Vamos a intentar cambiar El método de defensa A ver si nos podemos defender Porque esquivando no funcionó antes Upa Olé Bueno Y ahora no tuvo nada pero Uy Uy que paliza Señores Ahí me vi Olé Hay que probar esa me parece Ahí va Ahí dale Ahí le re Vamos a curarnos Ah pensé que venía con el ataque ese Olé Dale, dale 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 Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Un poquito mejor me siento Un poquito mejor me siento Ustedes que opinan A ver A ver Dale Olé 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 Tuku 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 Ahí va Bien Bien Esa es la técnica Atacame Dere Claramente Se complico ahí Ahí vamos Bien Ay me debilitó A mí también Arriba Arriba Uh Lindo golpe Dale Ay Cubrimos No más Dale 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 Atacame Ahí va Corremos Ahí va Ahí va Ahí va Uy Ay me cambió el recorrido Me cambió Dale Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ah A curarnos Olé Dale 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 Que te tenemos ya Dale 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 Tuku 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 Uy Dale 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 Yo te tengo Dale 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 Bien Lo vencimos Al fin No me digas que sigue No Como que sigue No me la puedo creer Yo que ya estaba festejando Como que sigue Ay tengo miedo Como que sigue esta batalla Cuando se acaba No se puede creer 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 Para mi la clave igual es Ir mejorando y pudiendo comprar Algunas cosas Como estas, armas, escudos Se ven armas muy interesantes Pero bueno, por lo que podemos ver El juego tiene bastantes niveles Donde cada uno Claramente se pone peor Vamos viendo ahí un poquito Que es lo que contiene el juego Un montón de niveles Se pueden ver Ahora yo le digo una cosa Imagínense si el primer boss es así Lo que puede ser este Mejor no me lo quiero imaginar Bueno queridos amigos Llegamos al final del video Espero que les haya gustado el juego Y si les gustó Les recomiendo que lo prueben Porque la verdad es un juego muy interesante Y si les gusta del género Dark Souls Propone un desafío muy interesante el juego Nos vemos en un próximo gameplay Hasta la próxima amigos ¡Suscríbete al canal!